... Por delante es esto, ¿no ves lo que hay? Buah, guah ¡Uah! Ya va loco Ya va el loco Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Mirá que ahí tiene otra, ¿eh, Javi? Aquí sube, mira, para arriba. Mira, esas dos, ahí, acá va el salón. Mira. Mueve. Mira que hay una de acá. Ahí. Ahí. Mueve. Mirá tienen una solita de los pies. Ya está, no trago más, espera que venga este. Mueve. Y es porque lo vea él.